Un día histórico para las adultas y los adultos mayores de los tantos días históricos que nos ha venido brindando la Revolución Bolivariana desde que llegó el Comandante Chávez a la Presidencia de la República. Día propicio también para agradecer una vez más y no nos cansaremos nunca de hacerlo profundamente de nuestros corazones, de nuestras almas a la Revolución Bolivariana por la inmensa cantidad de beneficios que nos ha venido otorgando, beneficios y derechos, primero con el Comandante Chávez y ahora con nuestro Presidente Nicolás Maduro, como nunca antes jamás lo hizo ningún Presidente y ningún Gobierno en toda la historia de la patria. Derechos que comenzaron apenas minutos de que el Presidente Chávez asumió la Presidencia con la firma de su segundo decreto que fue el decreto de convocatoria del proceso constituyente gracias al cual quedaron establecidos en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nuestros derechos constitucionales de las adultas y los adultos mayores con el cual se inició el proceso de dignificación de nuestro sector. Sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga.